Tiene que caerse con Kairos aquí. Ay, ay, ay. No, no, no. Ahí fue que yo pasé el trabajo. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Porque él me puso un programa de dar los números. Yo era un niño. Sí, ¿ya? Ya yo creo. Bueno, es que los daba a dos a cien. No daba dos a cien, con otro a cinco, con otro. Ya no puse a llamar. ¿De uno a cien, tí? Oye, y me vio hasta un pavo un día, ¿qué es esto? Yo me saqué en el día que tú me lo diste. Ay, esto es ciego a la gente y todo eso. Y muchas travesuras. Y entonces una vez, este muchacho, Dani, sin querer se orinaba porque desesperaba. Pero yo no sabía que se orinaba como en un cubo. Entonces, este hombre, ¿cómo es que se llama? ¿Romeo? ¿Romeo? El viejo. Ay, ay, ¿y qué es? Que se oye, que se oye, que se oye, que se oye, un bajo. Nunca ha gustado esto. Yo sabía que era un cubo. Desde mi condición me dio cuenta que era un mía. Ay, ay, ay. Aquí no quería yo teca ni va ni va. No quería un baño. Que también se grababa. No, no, no. No era fácil. ¿En la patochada? No, no. No, no. No, porque la patochada era a veces que yo repetía la comedia y Carlos Aquino... No, 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 no. No, no, no. Yo lo que quería era cosas nuevas era... Carlos Aquino, ay, yo era fácil. No, no, no. Pero fue bueno Carlos Aquino con los otros. Fue mi primera vez en el programa. Y déjame recalcar algo. Uno de los programas en ese tiempo que tuvo más rating era el K musical. Claro. Pero el K musical era porque tenía muchas variaciones de diferentes... Oye, era una variación de ahí que en ese programa que había que era... Que era no... No, no es imposible decir no verlo. Porque uno se... Uno se entretenía muchísimo. Entonces, cuando ustedes llegaron, que ustedes le dieron un espacio a ustedes, ahí fue que eso ocurrió un rating de verdad. Claro. Un toque de queda. Un toque de queda. Un toque de queda. Y todo el mundo lo veía. ¿Por qué? Porque ustedes tenían un contenido diferente. Claro. A veces... Es cierto lo que tú dices, Chia. Que a veces hacían las mismas comedias. Pero uno, como quiera, uno se reía. Por ejemplo, ya uno estaba impuesto a esperarlo a ustedes. Entonces, nosotros... Yo no sé, con perdón, yo no entiendo qué fue lo que sucedió con ese programa. Porque tenía rating. Tenía muchos anunciantes. Muchos anunciantes estaban ahí. Y eran anunciantes reconocidos aquí en San Francisco. Que daban ese dinerito. ¿A ustedes, a los picantes de la risa, el camp musical les pagaban? No, no. Yo creo que no. ¿Cómo así? Nos ponían a buscar anuncios, la verdad. Anuncios, anuncios. Oye, esa guaya. Nos ponían a buscar anuncios. Y Kennedy nos tenían unos dos o tres anuncios, tú ves. Pero... El deber era como tú dices. Claro, claro. Sí. Porque me han llamado a veces en Telemicro. Y yo, y las tarifas están ahí, tú ves. Pero ya ahora pagan. Nosotros teníamos... Nosotros teníamos un anuncio. El anuncio más bacano era eso. El pipián de Nereida. Sí, sí, sí. ¿Estás bien? Sí, sí, sí. El pipián de nosotros íbamos para allá toda la tarde a comer pipián gratis. Ella no brindaba, no brindaba. El pipián de Nereida. Ese, ese... Ese comercial lo pagaba Nereida. O sea, Nereida le daban solamente el pipián y ya. Y no le daban eso. Eso era un intercambio. Y Carlos Aquilo. No, que no era él. 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 Porque yo quiero él. Y yo quiero el loco, policía. Como era el pipián de Nereida. Señores, esto es... Esto es miércoles de Chercha, eh. Claro, claro. Con los tráficos que le ponen por otra santa de Chía. Y no, porque quedó, quedó algo. Sí, 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 sí. Quedaron muchas inquietudes por hacerle. Las estamos haciendo ahora, en este miércoles de Chercha. Esto va a seguir... Esto va a seguir más a menudo. En la que sigo compartiendo con nosotros como Chía. Porque Chía es un personaje muy conocido en San Francisco. Y dígase, no San Francisco. Fuera de aquí también. Fuera de lo que es las diferentes regiones del país. Si no, yo he viajado mucho a hablarte de las aguasas. En el canal de las aguasas y todo eso. Chía, a ustedes no lo invitaron una vez que iban a hacer un viaje para... Me parece que era para Puerto Rico, Estados Unidos. ¿Qué pasó con ese viaje, Chía? Bueno, nosotros pasamos también trabajo ya de consulado. Sí, sí. Porque estos muchachos, lo que les digo... Llevan un babarrón, mordito. Entonces no les dio tiempo a afectarse. Miren, ese muchacho fue vaibú. No, no, no. Bonito, casi prendió el chinito y todo eso. Entonces yo fui como el sacado de Chalina, coño. Y ya yo tenía un calor de diablo y todo. Entonces yo llevé como un saco de todas mis cosas. Yo tenía casi una vaina así. Una funda de vaina de reconocimiento. Entonces no salió nada. Parece ya ser orgulloso. Claro, sí, porque era como de visita de viaje. Ok, ok. Entonces ahí ella dijo, dije, señor Gregorio, lo sentimos. Su cita está abierta. Yo decía, yo no sé qué es un grupo y todo eso. No me aguarde, ¿sabes? ¿Qué es eso? Y yo me dijo, no, no, no hay problema. Cuando tú tengas money y que tengas solvencia. O sea, que tú llegaste con poco dinero, o sea, con poca solvencia para ellos poder visarte. Si llamamos como 10 mil pesos en esos tiempos. Tú sabes que... Exacto. Como pacientes que fuimos, o sea, ellos calculan el vuelo. Sí, porque se supone que hay que buscar el vuelo y todo eso. Yo calculo todo eso. O sea, hay que son así. No, lo que pasa es que nosotros teníamos un buen desmovimiento en ese show. O sea, cuando, porque nosotros fuimos una primera vez en la cita abierta. Sí, yo no lo requisito. Pero hubo un pequeño problema que fue, porque para mí fue eso, que fue que invitaron a otras personas que no estaban en el primer club. O sea, para entender mejor, para que la gente entienda mejor. Cuando ustedes fueron la primera vez, un ejemplo, fueron cinco. Sí. Entonces, cuando volvieron la segunda vez, fueron seis. Un ejemplo, ¿verdad? Sí. Ah, pues eso fue lo que nos dio. Sí, sí. Ah, hermanito, porque... Eso... Ellos ven, si el grupo cuando fue anteriormente, si eran cinco, ellos van a anotar eso. Y este, y este, ¿de dónde salió? Salió de la nada, entonces. Pero... Ya hay disconfianza. Pero ahora lleva para la gran parada. Ah, claro. Como el mismo Dios, que Dios no se puede olvidar de nosotros. No, eso está bien. Porque ya lo necesita, ya lo necesita ir allá. Sí. Si tú logras ir, logras llegar a la gran parada, tú te quedarías. Bueno, yo visitaría, aunque sea, unos cuantos amigos, unos cien y todo. Y si me llega la noche, una cuanta noche, una cuanta... Porque tú sabes cómo decir, chica, quédate aquí. Quédate aquí. Quédate aquí. Que tú no tienes tiempo de ir a la aeropuerta. Si voy a... Si voy a... Hasta que tengo en Connecticut, que tengo en mi calle. Bueno. Que hubo... Que hubo vuelto en el aeropuerto y no pudimos... No, yo voy al consulado y le digo, señor, usted sabe que... Que tú es que quedármelo un tiempecito, bro. Yo le voy, yo le voy a Dominical. O sea, que yo no me voy a quedar. No, no, no. Yo no me voy a quedar. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? Yo en choco y quieto por aquí. Bueno, por llevar a la fiscalía. Ya estaban todos reunidos, güey. Ese ladrón, ese ladrón. Dice, güey. ¡Tum, tum, tum! ¡Silencio! Dice, güey. ¡Silencio! Y callando. Eh... ¿Qué es, señor? Usted le da vergüenza a este escándalo, güey. ¿Qué es lo que está pasando? Dígame. No, mire, que ese se robó el pavo, ese. Ese se robó el pavo. Fue él. Un pavo grandísimo. Dice, fíjate, señores. Pero usted no tiene... Usted tiene que darle vergüenza. Un... Un pobre hombre con sus ojos. Usted no está viendo sus ojos. Va a tener valor para robarse un pavo. ¿A dónde ustedes le meten? Ustedes tienen una mente estrecha, señor. Y se quedaban ellos ahí. Haciéndole sello, que sí que fue ellos. Es de vez de ustedes. ¡Déle en ese pavo, señores! ¡Cómo! Pónganse su conciencia a pensar. ¡Es muy feliz, señores! ¿Cómo va a ser? Entonces... Ese hizo coser ese perro. Usted sabe cómo fue cuando le dien que le cogí el pavo. Así lo cogió. Se lo llevó, Evo. Se lo llevó. Tienes razón. Así mismo fue que tú te lo robaste. Está demasiado. Llama a una gente que te lleve ese pavo a tu lugar. Ustedes ven que no fui yo. ¡Muy pavo! ¡Muy pavo! ¡Muy pavo! ¡Muy pavo! ¡Muy pavo! ¡Muy bruto! ¡Muy bruto! Esto es Código TV, señores. Ustedes saben, they don't like. They don't like. Yo le llamo en vivo ahí. Sí, claro. Saludito en vivo. Pueden... Pueden... ¿Alto pueblo de ustedes? Claro, claro, claro. Ahí te pueden llamar. Ahí te pueden llamar porque estamos en vivo, señores. Estamos en vivo, estamos en vivo, en vivo, en vivo. Lo que es Código TV, la plataforma digital de San Francisco. I saw this. Chia, cuéntame de una. Chia. Esta sí es buena. Vamos a ver. Esta sí es buena. Chia. ¿Cuántas veces ustedes pasaron algunos conflictos en lo que era el Caribeano, la discoteca del Caribeano? O sea, los problemas que tuvieron con... Con el pago, con... Pasaron mucho trabajo con el pago, del dinerito que tenían que darle. ¿Le daban cenar con ellos? Con los taxistas. ¿Con los taxistas? Sí, sí, los taxistas era... Que a veces los llevaban... Bueno, está bien, nos daban el pase. ¿Qué estoy haciendo? Entonces sabía viajuega. Entonces... Está así, está... Como que quería que sí, que ya debía que pagarles. Bueno, porque nos dieron muy poco. Entonces... Y era tarde. No había ni nada. Y bueno, pues yo lamentablemente los voy a dejar. Y yo, ¿cómo que tú nos vas a decir? No, pues que ustedes... ¿Cuántos eran ustedes? Eran como... Seis. Seis. Seis personas. A la noche a la noche. A la noche a la noche chica. No, era tarde. No, antes era... Era sin fines de lucro la hora. No, era... Era horario atendido. O sea, un horario hasta... Claro, claro, claro. Sin fines de lucro. Tú sabes que tuvimos que traer esa maleta al hombro. Al hombro, sí. Al hombro, sí. Porque nadie lo nace. Con esa consinencia nos fuimos al hombro con esos muchachos. Para camino al play, por dentro y todo eso. Y ahora... Claro, nosotros... Eso, mi general. Nosotros... Pasamos mucho trabajo. Sí. Ustedes... Yo llegué a ver a ustedes... Que se presentaron en un programa de... Que estaba ahí en este canal de... Teleron. Yo creo que era... Que... Roberto Neri era. Ah, Roberto Neri. Sí, sí, sí. Ahí... Ahí ustedes... Ahí ustedes tienen un espacio también ahí, que yo les tenía. Y tampoco ahí les pagaban, tampoco. Bueno, es que a nosotros siempre... Nos gustaba vernos, pero nunca nos decían la oferta. Tú me entiendes. Pero... No, no, claro. No iba, no iba. Yo le llevaba talento. Pero que es lo que tú estás diciendo. Que ya estamos más cotizados. Y... Ya la gente sabe que si llegamos, vamos a hacerle algo diferente. Y bueno. Exacto. Es así. El contenido... El contenido que ustedes tenían antes, ya no es lo mismo. Ya tienen otro contenido. Ya no, ya no. Ya pues el refresco lo podemos presentar. Vamos a darle... Vamos a darle un saludo a la gente ya de nuestro sector San Martín. Sí, claro. Que está en sintonía con nosotros. Ya ustedes saben. Estamos en vivo. Tenemos un like. Una buena vida como tiene que ser aquí en... Código TV. Una buena durísima como tiene que ser. Vamos allá. Sí. Y los muchachos de... Los muchachos de Eduardo, el chinito y el monito. Después de que ellos salieron del grupo de ustedes. O sea, no hicieron tanto tiempo. Haciendo... Haciendo las... Haciendo las comedias que yo hacía. Porque no... No... No duraron el... El tiempo. El rating. O sea, los años que ustedes tenían. O tienen. Ellos duraron como poco tiempo y de una vez se desaparecieron. ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué pasó ahí? El grupo de Carnaval. Claro. ¿Cómo se llama? El Ritmo de San Martín. El Ritmo de San Martín. Sí, sí, sí. Entonces, ves, el mismo Cheche ya tiene ese grupo que la mire. Los Boricua. Eh... Este muchacho Vito, que fue también el grupo de todos. De... De... De parte tuya. O sea, del grupo de Carnaval. De Ritmo de San Martín. De ahí fue que surgieron los grupos de Carnaval. Claro, claro. El Boricua. Todo, todo. Bueno. Nosotros vemos también que sacamos los alcoholes. También. Sí, sí. Claro, claro. Inclusive que una vez, mire, también hay alcoholes de Carnaval. José Lito. Era como desgraciado. Sí, yo no tenía esa... Yo no tenía esa falta. No, no, no. Para hacerlo para... Dale ahora, dale ahora. No, que se jodón. No invitaba a nosotros. También. Eso era también por cositas. Entonces... Él... Yo no sabía que era jugado. Nos llevaba a los lugares. Y es que los grupos que ganaban ya ahí como que sabía. Y como que tú... Esto por aquí siempre se lo aceptaba. Por esa vez ganamos nosotros. Llega ahí. Chilla, mira. Tú metiste algo como Americano ahí. De eso. Yo sé. Te vas a perder. Que tú esto por aquí, esto por allá. Y yo... Bueno. Nosotros vamos a perder. El padre cuando llegue el jurado perdió. Ganamos lo que quiso. ¡Ay, Santis! No, verdad. José Lito, ven acá. Eh... Yo sé que... Yo lo cojo con suave. Pero... Yo lo siento. ¡Tito! ¡Ah! Ustedes! No lo sonaste, chilla. ¡Claro! Porque como lo sé. De invitar no me... Jurado era que daba... No lo sé. No lo sé. No lo sé. Jamás se venió. Jamás se venió. Entonces... Él era el que le buscaba los momentos. Y hacía todo. Y yo le debía jurar. Y yo le debía jurar. Era quien determinaba. Mira ese grupo metió en esto. Esto, ya. Deja a todos los jurados. Ah, verdad. Lo estaba mojando, lo estaba mojando a eso. Estaba raro, yo digo, ven acá, solo y después el frito, ¿eh? Atención, mi gente, para la persona que quieran anunciar su negocio aquí en Código TV, hable con mi hermano, Eduard. Eduard, ¿cuál es el teléfono? 809-697-1431. Así que ustedes lo saben. ¿Verdad que se escuchó? Este es uno de los mejores programas, aquí se cambia hasta de brillo, señores. Así que antes, obviamente, este, si quieren anunciar su negocio, meta mano aquí que este es Código TV, lo que más se ve en todo San Francisco de Macorich. Así que antes, sabe. O vos, tiene que ser, bien, antes de, antes de... Esta es una chía, está durando, una vez vamos a dar un saludo. Amigos y hermanos chías, para decirle a las personas que todavía, 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 todavía los picantes existen. Claro, claro, que yo te relajando. Para todo tipo de evento, cumpleaños, body y todo eso. Para que la gente se ría, porque es bueno reír. Porque a veces uno sale de la casa con problemas de esto, que debe la luz, que debe el cable, que debe... Entonces, hay que reír, señores, hay que reír. Para salir de... Salir de esos problemitas que tiene usted en la cabeza vestido ahí. Es la que sigue, como tiene que ser. Tía, para contrataciones de los picantes, dame el número ahí. 8, 29, 4, 36, 6, 8, y el último 97, eso es fácil. Sí, 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 sí. Tía, ¿cuándo vamos a meter el horóscopo aquí, para la gente? No. ¿Numeritos? Acuérdate que tú daba los numeritos y salían de mayor los números. Sí, 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 sí. No, yo no daba de los 900, señor, yo estoy con relajo. No, 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 nada, sino. Pero ahora vienen unos números buenos. Pero ahora vienen unos números buenos, chiquita. Hasta el otro. Oye. Y yo puedo darle seis números. Claro. A los tantan y ya. Y si, y si, y si por casualidad de la vida, hay una persona, y ojalá que sea de aquí de ese abracico, que se lo saque, te va a dar todo el dinero. Ay, yo que no le salgo de allá. Mi hija, por fin, mi casita. Claro, pero es como regalo. Usted te la convierte en un buen chimbán en su casa. Obligado. El primero que la vea, niño, tú sabes, ya yo sabes. Esta es la misma. Sí, quién soy yo, tú acuerdas, este tiempo que te lo digo ya. Bueno, señores, estuvo con nosotros nuestro amigo y hermano Gregorio Moronta Santo Chia. Ay, no hay miedo, así que síguenos en las redes sociales, en lo que es Código TV. Mi gente, pasen todos muy buenas tardes. Amén. Gracias. Amén. 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 Amén.